Un sujeto fue detenido por grabar a una joven en un baño en Quito. Hola, soy Miguel Ángel y te cuento esta y otras noticias en este rapidito con extra. Un sujeto fue detenido por la policía luego de ser sorprendido por una joven estudiante mientras de éste lo grababa. El tipo había entrado al baño de una universidad del sur de Quito para cometer este delito. La afectada descubrió lo que había captado este tipo en su celular. Ecuador ajusta los horarios de cortes de energía. Con esta resolución se establecieron dos jornadas para llevar a cabo la suspensión del servicio eléctrico en todo el país. La presidencia de Ecuador estableció periodos que van de lunes a jueves y de viernes a domingo. La extraña muerte de dos hombres dentro de un vehículo en el centro de Guayaquil. Las víctimas eran unos trabajadores de una empresa que provee energía eléctrica. El macabro hallazgo lo hizo un cuidador de vehículos en la zona, quien notó que los ocupantes no despertaban. Y en los deportes, el Munchuk Runa no podrá utilizar el escenario deportivo que debe el nombre de la misma cooperativa. Legalmente, el club de Alfonso Chango no tiene autorizado tener partidos de fútbol en su escenario deportivo. Entérese de esta y más información en Extra.es.